¿Ya activaste la opción de recibir dinero a través de tu Chivo Wallet? Solo tienes que seguir dos pasos. Haz clic en el botón Recibir y elige si deseas recibir Bitcoin o dólares. Podrás escoger dos mecanismos para recibir dinero, mostrando el código QR o brindando tu número de DUI para que la persona que te envíe dinero escoja el monto o presionando el botón Solicitar un monto, con el cual podrás indicar el monto específico que deseas recibir. ¡Así de fácil y rápido! ¡Ya tienes dinero en tu Chivo Wallet!